VIVRA 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 No abandonando un trabajo Porque siento miedo a fallar Y entonces sigo en un trabajo en el que no me siento bien Con tal de no sentir Cuando yo puedo sentir, tengo la libertad De saber qué es lo que en realidad Quiere mi espíritu, mi alma Y hacer las cosas de forma diferente Y de todo esto hemos hablado en el capítulo de Revolución Mental Que lo encuentran ya en Vibra.co En Vibra.co, Karen Cid, ¿cierto? En Spotify Y en Spotify como Revolución Mental Ahí está nuestro capítulo de Revolución Mental En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra